Salida de vuelo APDM-2206, con destino Tokio. Deportistas clasificados embarquen por la puerta J-20. Este es el primero de todo. El primero, el primero de todo. Entras y el primero. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes encendido? Estoy nervioso, ¿eh? Estoy... Sí, sí. Quizás me ponen muy nervioso los aeropuertos, pero muy nervioso. Porque tengo que mirar el pasaporte, tengo que mirar el billete. ¿Has mirado la tarjeta de embarque? ¿Dónde nos toca la puerta? Sí, César. Además, acabo de hablar con Damián y me acaba de decir que vamos en el mismo vuelo que ellos. Así que venga, vamos. Pues vamos. A ver, mejor. Si podemos seguir haciendo entrevistitas y demás. Mira, yo tengo en el equipaje de mano dos grabadoras, llevo micro. Vamos haciendo la previa, tú y yo, lo vamos organizando. Porque Tokio vamos a tener mucho trabajo, ¿eh? Sí, señor. Y ojalá, ¿eh? Que tengamos mucho trabajo. ¿Qué tal, Brahim? Sole, Marta, Paula, Damián. Muy buenas. Estamos encantados de estar aquí. Hoy la verdad es que es un día... Perdón, que me voy a quitar esto de por aquí. Estoy vacunado. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta... La casa del deporte de todos los andaluces. La verdad es que es un honor para la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga haber organizado este acto y tener la compañía de todos vosotros. Autoridades, patrocinadores, deportistas y, por supuesto, todos aquellos que nos vais a acompañar y que seguramente nos vais a dar un montón de éxitos en este próximo mes de julio o agosto. Y la verdad es que encima, además, hacerlo así, ¿no? De esta manera. Muy buenas tardes a todos. Reuniendo a lo más granado que tenemos en Málaga, si hablamos de deporte, instituciones, patrocinadores, deportistas, y ellos, que al final son los más importantes de todo esto, nuestros deportistas olímpicos. Es la primera vez que Málaga reúne a este tinglado de grandes deportistas que nos van a representar o que están a punto de ser nombrados como representantes de estos Juegos Olímpicos. Y es algo que, insisto, creo que no se ha hecho nunca, ¿no, Isa? Es la primera vez en toda la historia que, por lo menos aquí en Málaga, despedimos de esta manera a nuestras estrellas. Es un placer para lo que representamos a la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga tener la oportunidad de estar aquí y disfrutar. Sobre todo, gracias a la Junta de Andalucía por permitirnos y abrirnos las puertas de la Casa del Deporte Andaluz, el Instituto Andaluz del Deporte. César. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los asistentes. Estoy seguro de que a lo largo de la próxima hora, de los próximos minutos, vais a agradecer y vais a intentar darle toda la energía y toda la fuerza del mundo a nuestros deportistas. Lo primero, un aplauso. Por cierto, estamos en streaming, nos están siguiendo, nos pueden ver todos aquellos que lo deseen. Eso de las nuevas tecnologías permiten que, igual que lo vamos a ver a ellos y cuando estén compitiendo en Tokio, hoy aquí nos pueden ver desde Tokio si lo desean. Por cierto, también nos pueden seguir a través de las redes sociales, el streaming a través del YouTube, de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, las redes sociales disponibles para que nos sigáis. Somos muy activos los periodistas y lo contamos todo a través de nuestras redes sociales. Málaga Deportes y Eventos también siguiendo este evento y todo lo que va a ocurrir en esta hora y cuarto por ahí que tenemos. Sí, más o menos. Tenemos que darnos prisa. Hay que darse prisa porque, como estáis viendo por ahí, el primer horario y el primer vuelo que sale es el de Tokio, así que sin más dilación lo que vamos a hacer es presentar a nuestro primer invitado, alguien que nos representa yo creo que a todos. A mí me gusta decir que es el primero de los malagueños y me gustaría que estuviera por aquí con nosotros también para darle la bienvenida a todos los deportistas y para darle toda la energía del mundo, el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. Cuidado alcalde que acaba de pasar el arco de seguridad, esto de los aeropuertos. Una señal, ¿no? Una señal. Qué organizado está esto, ¿eh? Parece que vamos a Tokio de verdad todos, ¿eh? Llenamos el avión entre todos, casi, ¿eh? Y directo, además, de Málaga a Tokio. Bueno, queridos amigos, un placer estar aquí. Ante todo, felicito la acción de periodistas deportivos de Málaga, Ante no Regel, porque yo te preguntaba y dices, no, no, somos los únicos que hacemos este tipo de actos. Yo creo que era un acto más de los que pueden lugar en España. No, no, no. Dice, tú tienes información perfecta, como todo buen periodista. Dice, solo Málaga, la acción que tú presides, ha organizado un acto de este simbolismo, de esta importancia, de este que me parece fenomenal y quiero saludar no solamente a los deportistas, de que ahora mencionaré, aunque ya lo habéis hecho vosotros, y saludaré, sino también a Francisco Salado, porque comparte el mismo interés que, lo mismo, a Raval, o sea, María Raval, Amelia Lozada, bueno, está Maldonado también, está de Nova, Nova, que es la directora general, y quien lleva también el Instituto Andaluz del Deporte, por aquí, José Luis, Javier, a todos encantados de veros, Carlos, que nos va a dar también, que está todo correcto, se utiliza de salud, de sanitario, ¿no? Además, en Tokio, las informaciones que tú tienes son magníficas, ¿no? No a los japoneses luchando con este tema, con éxito, como nosotros, ¿mejor? Ahí anda, ahí anda el tema. Bueno, bueno, por fin, irán mejorando también, creo que se han tomado el tema con mucho interés, y para que ellos vayan seguros y tranquilos a competir, van a hacer resultados esplendidos, porque todos son deportistas de primer orden. Damián, nos ha dado muchísimas alegrías a lo largo de estos años, que llevas compitiendo a nivel mundial, con a todos el mundo, también de Europa, y esta Olimpiada, pues, tenemos todas las esperanzas, tú las tienes, y tus esperanzas son las nuestras, ¿no? Paula Ruiz, que estás clasificado, eres una aladora extraordinaria, adolibre en el mar, estás de las que traga millas, ¿no? Y es capaz de darnos también una gran alegría. Bueno, y Marta López y Sueli López, que estáis en unos equipos, los del balumano femenino, que habéis demostrado vuestra capacidad. En Málaga tenemos campeonísimas, además, ¿no?, a nivel de nuestro desarrollo de ligas, y de copas, y de supercopas, etcétera, y nos ha dado ya muchas alegrías también. Esperamos lo mejor del equipo español de balumano femenino, ¿no? Bueno, y qué decir de nuestro amigo Ibrahim, que ha dado tan bien, tan joven, y con tanto éxito, ¿no? Y en el fútbol siempre somos capaces, no de dar sorpresas, sino de garantizar buenos resultados. De modo que aquí puede haber más de una medalla, de los cinco que hay aquí, puede haber bastante más, puede haber las cinco, ¿no? Y además está David Ovich, que es también olímpico, ¿no? Y nuestra amiga Zahara Muñoz, ¿no? Que también lo vamos a ver por vídeo o algo así, ¿no? Dentro de la organización perfecta del viaje, tenemos viaje... Sorpresas, alcalde, las sorpresas. La sorpresa que tenemos para el público. Ah, era sorpresa para el público. Yo no lo sabía que era sorpresa. Yo lo daba por hecho que todo el mundo lo sabe. Si todo el mundo sabe que son olímpicos, si no pueden estar aquí, entran en vídeos, y eso es muy normal en una sociedad virtual como es esta, ¿no? Bien, queridos amigos, mucho ánimo, muchísima suerte, la suerte también influye un poquito en los temas de los resultados, y estaremos expectantes desde Málaga. En los resultados de todos los olímpicos españoles, por supuesto, esperemos que España tenga un balance de medallas estupendo. Y dentro de las medallas de España, la presencia de los malagueños y malagueñas, en este caso hay tres malagueñas, más ahora cuatro, dos, más uno, tres, cuatro a tres ganan las féminas en esta competición de olímpicos malagueños, ¿no? Pero lo importante no tanto es esa cuestión, sino que todos y todas tengáis un buen resultado, que lo paséis muy bien, y salgáis de allí con el ánimo bien henchido, de moral, dispuesto a seguir ganando. Sois muy jóvenes, tenéis una carrera deportiva formidable, por delante, esperamos ser testigos de todo ello, de verdad, de corazón. Enhorabuena a vosotros, que sois un manicio conductor de este programa. ¿Puedo bajarme del avión? Sí. Puede, puede usted bajar. Yo aviso que a lo mejor ya el avión del salón, tengo que coordinar este tema con él, y hay otra actividad dentro de las áreas justamente de cultura, que va a ver cómo lo podemos desarrollar, y a lo mejor me tengo que bajar del avión, este avión nos permite hacerlo, evidentemente, antes de que sean las ocho, estaré hasta aquí, viendo el desarrollo del viaje, lo más posible, buen viaje, queridos amigos, campeonísimo. Adelante. Gracias al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le voy a ceder ya el micro a uno de los protas del día. Pero, ¿sabéis quién ha sido el primer malaguillón en clasificarse para estos juegos? Venga, examen, César, examen. A ver, a ver si he estudiado. No. Cerquita, cerquita. No hay otro, es Damián, además lleva dos años ya clasificado, bueno, no sé cuántos lleva, la verdad, lleva un montón. Damián King, pero, ¿no? ¿Me dará permiso tu padre a cambiarle el apellido? Damián, es uno de los, bueno, de los grandes, yo creo, referentes del deporte, no solamente malagueño y andaluz, sino español también, así que vamos a conocerlo un poquito más de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el día 6 Hay que marcarlo, hay que madrugar Aquí en Málaga, pues ya a las 12 de la mañana Pero bueno, o no acostarse o madrugar Oye, Damián, hemos visto Un montón de medallas ahí Y hay mucha gente que te da como favorito Esto es una presión añadida para ti Para preparar estas Olimpiadas, además sabiendo que el Karate es una modalidad Que ha tenido Sus dificultades para entrar en el panorama de los Juegos Olímpicos Bueno, en primer lugar Buenas tardes a todos, autoridades Y compañeros que nos veremos en Tokio Bueno, los elogios Son siempre buenos, ¿no? A todos nos gusta Que nos digan lo guapos o lo guapas que somos Pero es cierto que Hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y no hay nada ganado, ¿no? Creo que Los Juegos Olímpicos para mí son muy especiales Primero porque es un torneo que nunca he participado Entonces, sé cómo es el sistema De allí Que va a ser la participación, pero no sé Cómo transcurrirá Entonces, en ese sentido no tomo un feedback Que pueda decirte como en un campeonato Tú lo pongan para otro mundo, ¿no? Pero está claro que hay grandísimos rivales Me he estado enfrentando durante todos estos años a ellos Y sé de mis posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que Creo en mi trabajo Creo que en el trabajo de mi entrenador Lo hemos estado haciendo muy bien Durante todo este tiempo Y lo único que hay que hacer es disfrutar allí, ¿no? Porque esto no es un trabajo de un mes Son cuatro años más uno, como digo yo Con este regalo que nos ha dado la pandemia Que realmente me han preguntado muchas veces Si ha sido bueno o malo Para mí, en este caso particular, ha sido bueno Porque he podido mejorar He podido incorporar incluso un kata nuevo Que se haga en competición Que me está dando buenos resultados Así que, bueno Intentaremos disfrutar de la experiencia Pero, por supuesto, vamos a ir a la lucha por una medalla Luego te preguntaré por el nombre de la kata De los primeros a los últimos Que no menos meritorio Paula Ruiz está hoy con nosotra Esa nadadora Aguas abiertas 10 kilómetros el pasado sábado Y ahí está Su billete para Tokio Todos la conocemos Pero un poquito más con este vídeo ¡Suscríbete al canal! Paula, todavía reciente Todavía la sonrisa no se te ha quitado de la cara No, aún no Es más, todavía me cuesta muchísimo asimilarlo Porque yo solo pienso que hace dos días Estaba dando una carrera En la que había quedado segunda Y digo, Paula Es que el sueño que tenías de pequeña Se convió hace unos años en un objetivo Y ahora se ha hecho realidad Y es como, ¡guau! Aladito tiene otras dos Que ellas dicen que todavía no Que hay que esperar Yo siempre digo que aquí hay más olímpicas Y una de ellas puede ir a su tercero juego Yo no te digo más Sí, señor Y tiene que ser Marta López Más que nada porque Bueno, la hemos visto crecer La hemos visto ya incluso ser hasta madre Y ahora pues Fíjate, Marta Aquí estamos una vez más En los terceros Juegos Olímpicos A puntito Vamos a conocerla un poquito más Vamos a conocerla un poquito más No quisiera yo ser portero de balonmano Para nada, ¿eh? Porque además tiene una cara así Cuando lanzo Vaya extremos que tiene la selección española Sí, señor Una altura de una diestra Marta Venís ahora mismo de estar en Andorra Os ha tenido Carlos Viver concentradas Sensaciones ¿Qué se ha mascado ahí? Cuéntanos Pues La verdad que ha sido una semana Bastante intensa de entrenamientos Al final es un poco lo que esperábamos Entonces íbamos preparadas para ello Y Y creo que Que todavía estamos un poco entre Asimilando Y a la vez también concentradas Y muy metidas Sabiendo que tenemos que prepararnos Porque van a ser unos juegos Bastante difíciles para nosotras Más, ¿eh? Porque a su lado está otra guerrera ¿Eh? Que además este año se aluciona Esa es guerrera y pantera encima Sí, también O sea, es que lo tiene todo ¿En Japón cuál es? El animal, ¿eh? Que tenemos que ponernos Solerope Vamos a conocerlo un poquito más también ¡Suscríbete al canal! Sole, te has hinchado de ganar este año Yo supongo que un esfuerzo más, ¿no? Este verano Sí, la verdad que sí Que ha sido un año Inolvidable Que a empezar en agosto Creo que Que no nos íbamos a imaginar Que el año iba a suceder así También a pesar de las circunstancias Que estábamos viviendo Y ahora sí, ¿no? Creo que Que ir a A esos Juegos Olímpicos Creo que Que tiene que ser El último empujón El último esfuerzo Para culminar Creo que Que un año Como he dicho antes Inolvidable Dice que los últimos No van a ser O sea, serán los primeros ¿No? Y bueno Hoy ha sido el día De los recuerdos Para ti y para mí Viendo a Brahim Díaz Nos hacen hasta mayores Fijaos, ¿eh? Tampoco somos tantos Porque Él se ha acordado Cuando yo le he dicho Eras un niño Cuando venías a ver La Liga de Campeones Del Málaga La Rosaleda Ahí estaba yo ya Y César también En una cabina Un poquito más para allá Pero es peor todavía Si es que yo veía Que la pelota Era más grande que él Es así Y fíjate ¿Quién es él? Es Brahim Abdelcader Díaz Carácter ganador Que tiene el niño Y lo bien que le sentaría La Campeoneseta del Málaga ¿Verdad? ¿No va a estar su representante? Brahim Y además Internacional de absoluto O sea Ha sido una temporada Enorme y grandísima Que puede llegar a culminar Con esto Con una medalla En los Juegos Olímpicos Bueno Primero de todo Dar gracias a todos Los que estáis aquí Por hacernos participar aquí A los compañeros Darles la enhorabuena También Y compañeras Por estar en ese Juego Olímpico Espero que hagáis Lo mejor posible Y nada Estoy muy contento Por toda la temporada Que he hecho Contento por todos los éxitos Y también por todo el trabajo A pesar de la circunstancia Del COVID Que yo creo que ha sido Lo primordial Este año Y bueno Y en todo lo que he podido Pues he podido ayudar También en esto Y quiero O sea Agradecer también A todos los sanitarios De Málaga De Andalucía De España Por todo lo que han hecho Primero de todo Y luego pues Que estoy muy contento Por todo lo que Estoy pasando Y espero que Que siga todo igual Y se termine De una manera Impecable En este Juego Olímpico Ojalá que sí Sabemos que empieza El 22 de julio ¿No? Lo que no sabemos Es cuando va a acabar El lunes Están tendrán que estar En la lista también ¿No Brahim? Bueno ¿Ya te ha dicho algo El seleccionador? Bueno No me ha dicho nada todavía Pero espero poder estar Me sorprendería Si no estoy A ti y a todos No, no, no Yo estoy agradecido A todo Estoy agradecido También a todos Los seleccionadores Todo lo que estoy Todo lo que estoy disfrutando En la selección Y como he dicho Solo puedo estar agradecido A la vida Porque soy un afortunado De todo lo que estoy Haciendo y consiguiendo Están los cinco Aquí Vaya plantel Vaya plantel Sí, sí, sí Es enorme Es que os estoy viendo Con medallas A todos Y a todas Es así Soy optimista por naturaleza ¿No? Pero hay que ir así ¿No? Yo supongo que vosotros Cuando estéis ahí Por ejemplo En la Villa Olímpica Bueno, la que tiene Más experiencia de todos Es Marta ¿No? Cuéntame ¿Cómo es eso? Estar en la Villa Olímpica De convivir Con deportistas Pues Es una pasada Porque al final Respiras Lo que tú vives Día a día ¿No? Todo el mundo Se dedica a lo mismo Que tú Todo el mundo Va ilusionado A competir En ese momento La gente Come Y está Al lado Con su medalla Y están Súper emocionados Llamando a sus familias Para contarle todo La verdad Es que La experiencia Es increíble Lo que se respira Lo que tú vives allí Es Es inigualable Hoy queremos hacer Salentrarnos De muchas cosas Porque yo siempre Les pregunto A los que van a los juegos Oye ¿Con quién te gustaría Hacerte una foto? ¿Qué otra disciplina Quieres ver Además de la tuya? Porque es un momento Que se unen todos los deportes Y la suerte De poder ir Oye Y si vais a animar a Damián Yo iría Si estuviera en Tokio Pero le vamos a dar ahora Paso al presidente De la Diputación Provincial De Málaga A Francisco Salado Para que también Tengan la oportunidad De acercarse aquí Cuidado con el arco De seguridad Y despedir A nuestros olímpicos Muy buenas tardes De verdad Estoy emocionado Como si fuera un deportista Ya que va A una final olímpica O un campeonato del mundo Yo quiero Antonio Felicitarlo Por este acto Tan divertido A todo tu equipo Donde Bueno Os lleváis el cariño Y el calor De vuestros familiares Y De toda la institución Y toda la representación Deportiva De Málaga ¿No? Somos Estamos muy orgullosos De vosotros De verdad Y vamos a Disfrutar de esta olimpiada Con un valor añadido ¿No? De que estéis allí Ya con eso Yo creo que habéis conseguido Vuestro sueño Y tenéis vuestras propias medallas Pero si traéis alguna Mucho mejor Miel sobre osuela Eso Es fantástico Yo creo Y estoy convencido Que vamos a tener Medallas Malagueñas De España Por supuesto Que vamos a conseguir Medallas Del equipo español Porque las competiciones Que representáis Estáis al top Al más alto nivel Aguas abiertas Balón mano Nuestras guerreras Fútbol Y karate Y no Además Es la sorpresa Que hay por ahí De golf ¿No? Y de tenis Así que Yo creo que Tenéis ya una recompensa Personal De haber llegado A ese top Vais a estar Con los mejores Deportistas del mundo ¿No? Y muchas veces El factor suerte Es fundamental Que la adhesión La comida En fin Todo Hay muchos factores Que cuando Cuando estuvimos En la diputación Hablando de otras cosas Pues nos contaban Eso ¿No? Que hay un momento X En un segundo Que se puede Trastocar todo Pero eso no va a ocurrir Porque vais muy preparados Y muy concienciados ¿No? Y pase lo que pase Vais a tener El apoyo Y ese orgullo De la ciudad Y de la provincia De Málaga Además Vais a Además de vuestra familia Que hagáis lo que hagáis También está siempre apoyando Esa recompensa ¿No? De tantos años De entrenamiento Para tener ese cuerpo olímpico Que es muy complicado Conseguir esa máquina perfecta Que sois En vuestro deporte Y cuánto habéis tenido Que renunciar De tiempo libre De comida De esa dieta especial Que tenéis Así que Muchísimas gracias Por lo que hacéis Y la diputación Va a estar siempre Apoyándoos en esos Momentos ¿No? Que necesitéis Muchas gracias Y suerte Mucha suerte Pues Gracias al presidente De la diputación de Málaga Como habéis visto Aquí tenemos a cinco De nuestros representantes Son más Ya el alcalde ha dicho Alguno que otro más Pues efectivamente Por ejemplo Tenemos a Alejandro Davidovich No ha podido estar hoy con nosotros Porque está compitiendo Lo ha intentado por todos los medios No ha sido posible Pero lo tenemos aquí En cuerpo presente no Pero en alma Seguro que sí Alejandro Davidovich Hola compañeros Siento no poder estar hoy Con vosotros En la ceremonia Estoy en Inglaterra Compitiendo Y me hubiese gustado mucho Compartir este ratito Con vosotros Y bueno Jugar mis primeras Olimpiadas Pues la verdad Que es muy especial Tengo mucha ilusión De poder Disputarlas Y poder disfrutarlas Entonces Seguramente Va a ser una experiencia Inolvidable Y también compartir Con todos vosotros Esas dos semanas Y poder animaros Y poder compartir Experiencias De otros deportes Pues seguramente Vaya a ser único Y la verdad Que estoy seguro De que vamos a dejar Y vamos a intentar Dejar el pabellón Andaluz Por todo lo alto Y bueno Aquí os dejo una pregunta ¿Estáis preparados Para traer alguna medalla a casa? Y bueno Os mando un saludo Un fuerte abrazo Y nos vemos en el avión En Tokio Chao, chao Bueno A ver, a ver ¿Quién se atreve A contestar Y a arriesgarse? La del balón mano Que sois dos Es más fácil Marta Te ha tocado Sole Tienes el micro Bueno Este es como El juego este De la playa Bueno Yo creo que Que sí Que en este caso Nosotras Sí que Que vamos preparadas También somos conscientes De la dificultad De los partidos Del grupo En el que En el que estamos Pero bueno Creo que también Llevamos haciendo Un año muy bueno Creo que la selección También está trabajando Muy bien Con la mente Puesta En esos Deseados Juegos olímpicos Así que Por supuesto Que estamos preparados Y que ojalá Se cumple Que podamos Traer una medalla Ahora nos vamos a ir A la provincia Porque también hay Deportistas Que son pues De Marbella Por ejemplo A la casualidad Que voy a tirar De paisana Y os voy a presentar A Zahara Muñoz De Marbella Hola a todos, soy Azahara Muñoz. Primero quería disculparme por no poder estar ahí con vosotros hoy, pero bueno, estoy aquí en Atlanta, es una semana, es un grande para nosotros, así que no podía faltar. Y bueno, me imagino que como todos mis compañeros olímpicos, con muchísimas ganas de que llegue a Tokio, estoy muy ilusionada por mis segundas olimpiadas y estoy muy orgullosa de volver a representar a Andalucía y a España otra vez. Y bueno, mi pregunta es para Damián y es, si no fueses en cata a Tokio, ¿cuál otro deporte elegirías? Un beso a todos y espero veros en Tokio. Creo que te ha tocado Damián. Bueno, no sé hacer otra cosa, solo karate, así que creo que iría a Tokio a animar a mis compañeros y a mis compañeras para darle la mayor energía y la mayor fuerza posible para conseguir la medalla para Málaga. Pero sí me gusta el fútbol, pero soy muy malo. Juego un poco al pádel, pero hace mucho tiempo que no podemos practicar otra cosa, ningún joven ni nada, porque bueno, estamos en una burbujita ahí para evitar lesiones. Pero lo de Tik Toker todavía no es deporte, ¿no? No, de los vueloscillos es como solo mío. Bueno, pues además de los Juegos Olímpicos, también tenemos los Juegos Paralímpicos y también tenemos representantes malagueños. ¿Quién es uno de ellos, Issa? Vamos a conocer el niño. Ese es el nombre por el que lo conocemos todos. Hablamos de Antonio Jesús, Martín Gaitán. Gracias. 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 Otro que tiene opciones de medallas. El niño fue niña antes que Fernando Torres y antes que naciera Brahim. A mí hay que decirlo así, ¿no? Porque lleva jugando un montón de años, no sé cuántos, ¿eh? Bueno, también lleva un montón de años otra representante que tenemos ahí en los Juegos Paralímpicos, que es Almudena Montiel, jugadora de baloncesto en silla de ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Almudena Montiel, jugadora del BSR a mi app Albacete y miembro de la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas, la cual volverá a participar en las Paralimpiadas tras 28 años de ausencia desde Barcelona 92. Y tengo una pregunta para los Olímpicos, ¿qué no podría faltar en vuestra maleta? ¡Nos vemos en Tokio! A mí, ¿por qué no me han preguntado? Yo dejaría espacio para una medalla. Pero, Paula, tú no sé, por ejemplo, ¿eh? Pues la verdad es que no sé, supongo que el bañador de competición yo creo que es lo esencial. En tu caso sí, es verdad, ¿eh? Sin bañador va a ser complicado, sí. Creo que eso es lo más importante, no sé. Y sobre todo el gorro, las gafas, todo mi material, supongo que aquí cada uno tiene el suyo. Y yo tengo mis propias manías, por ejemplo, con el tipo de color, el tipo de tejido, todo es como muy maniático todo. Y no sé, sobre todo es con las ganas y con la ilusión con la que tú vayas, que eso lo llevas tú dentro, así que no sé. Y fíjate, ha dicho lo principal, lo imprescindible, pero luego ya he ido diciendo incluso hasta manías y todo lo demás, ¿eh? Desde luego que sí, por cierto, hashtag destino Tokio. Lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales. No me digan que no han dado ganas de ir a Tokio, de competir, de estar allí unos días con ellos. César, tenemos que hacer lo posible, ¿eh? Tenemos que ir también nosotros, ¿eh? Sí, a mí me gustaría, ¿eh? Me encantaría. Vamos, de hecho, yo me hice periodista, bueno, realmente intenté ser deportista, pero no salió. Y me hice deportista para esto. Tampoco, ¿eh? Bueno, César, Isa, y me vais a perdonar porque estamos hablando aquí. ¡Anda, Marina Rivas! Estamos hablando aquí, efectivamente. Buenas tardes. Estamos hablando aquí, efectivamente, de todos nuestros deportistas, que ellos saben ya que los quiero un montón. Pero si mis compañeros me lo permiten, aquí tenemos una banqueta muy especial porque tenemos aquí a tres grandes de España y de Málaga que van a ir también este año a los Juegos. En este caso, como staff de Sergio Escariolo, que, bueno, eso no hace falta clasificarse, pero son los mejores de España, si no, no estarían ahí. Así que, nada, un saludo para Ángel Sánchez Cañete, Enrique Salinas y también tenemos a Marcelino Torrontegui, que tiene un récord y que, vamos, yo creo que nadie aquí ha ocurrido a siete Juegos Olímpicos. Así que... A mí me gustaría, os voy a pasar el micro, así, con distancia y de mato, con las mascarillas, para que contéis un poquito una anécdota de cómo ha sido un poco vuestra presencia por los Juegos, qué son los Juegos y cómo se van a vivir este año, para que se lo contáis a ellos también y vean un poco cómo ha seguido la experiencia. Qué abusón, eh, el Marcelino Torrontegui, ¿eh? Siete, ¿eh? Siete, además viene hoy vestido de España, como hay que venir, ¿eh? Viene con la equipación. Marcelino, ponte de pie, hombre, por favor. Bueno, a ver. Buenas tardes a todos. Lleva hasta la Nación y el Juego. Gracias por la invitación. Como soy veterano, pues ya vengo uniformado, ¿sabes? La experiencia y, bueno, ya me han mandado la ropa, ya se ha creído la ropa. Los Juegos son una cosa muy especial, todos los Juegos son diferentes, vas a vivir nuevas experiencias, compartir momentos con todos los deportistas, en mi caso, aportar mi granito de arena para que alcance sus objetivos y disfrutar, disfrutar del evento, porque yo creo que todo el mundo que está relacionado con el deporte debería vivir unos Juegos, en cualquier faceta, como organizadores, como árbitros, como técnicos, como periodistas, como directivos, es decir, lo más grande que hay en el deporte son unos Juegos Olímpicos y cada juego es una experiencia nueva e insuperable. Hay que vivirlos. La verdad que, bueno, batallas he vivido muchas, he vivido grandes momentos de deportistas españoles, que debuté con la medalla de Indurán y Olano, los grandes momentos de Llanera, sobre todo, por ejemplo, en el ciclismo, lo de Samuel Sánchez, esa llegada que gana al final y que ya estaba, llevábamos un año ya pensando en ese triunfo, y no sé, soy un privilegiado, un privilegiado de disfrutar de los deportistas y de todos esos eventos. Me gustaría que yo, Sergio Escarriolo, nos traslada también, que no ha podido venir así de última hora, pero yo hubiera encantado estar aquí, de hecho nos confirmó que iba a venir. Y bueno, me dijo, yo no vengo al acto, sino viene mi familia, que son ellos dos, que son Enrique y Carlos Sala, también médico malagueño, que va a acudir en el staff. ¿Se vive igual de intenso cuando estás en el banquillo que cuando estás jugando? Bueno, yo he tenido la desgracia de no jugar unos Juegos Olímpicos, que hubiese sido mi sueño de pequeño, pues yo fui jugador y era la ilusión como deportista. Pero bueno, los años han querido que al final pueda disfrutar de lo que es un staff técnico de altísimo nivel y como premio, pues jugar o asistir a los mejores jugadores de baloncesto que hay ahora mismo, se puede decir, en el mundo. Entonces, ir como parte del cuerpo técnico, pues creo que es un gran premio. Entonces, bueno, yo lo vivo desde el banquillo, diferente al que el jugador, el jugador creo que está en otra onda. Y el técnico, pues la verdad es que se sufre mucho y más en estos niveles. Hombre, siempre, siempre. Lo que pasa es que nosotros yo creo que somos, tenemos el privilegio, y más nosotros que deporte de equipo, lo que podemos hacer es echar una mano y ayudar al entrenador jefe y a los deportistas, que son los verdaderos protagonistas de todo esto. Ellos se dejan la vida, ellos cambian su forma de vivir, como ya habéis dicho algunos antes, por un sueño. Y nosotros lo único que podemos hacer es intentar en ese día a día apoyarles todo lo posible. Y entonces, pues la verdad es que luego, el que te hagan partícipe, incluso participando, incluso participando ya es un éxito de cada pequeño éxito, que es participar, que es ganar, que el que te hagan partícipe como cuerpo técnico, pues la verdad es que es un lujo también bastante que no se puede describir. Un aplauso para ellos. Está creo que por ahí también Daniel Martín, ¿no? ¿No? ¿Lo veo por ahí? No, es que venía con el caballo, creo. Con nuestro jinete. Por cierto, creo que he dicho antes... Por cierto, no me digas que... No, no, un chico. ¿A qué vais a ir a ver a la Asociación Española de Baloncesto? Tenéis que ir a ver a Pau Gasol. Probablemente estemos hablando de una generación, esa del 80, que se puede despedir y puede ser los últimos juegos de Pau Gasol. Habrá que verlo, desde luego, y disfrutarlo. Que antes he dicho algo de Marte, y digo, claro, y se me ha ido, se me ha ido. ¿Pero por qué? Porque te he dicho al principio que estoy nervioso con esto del embarque y muchas veces, pues, me pierdo. He dicho que Marta ha sido madre. No, no ha sido madre todavía, ¿no? Creo que no. Ha empezado, porque me han dicho, me han dicho el mecanismo, ha empezado a petar el móvil de Marta, de la familia, de... Claro, no lo eres, ¿no? Quedamos en que no. Bueno, ya veremos, pero no lo es. Es que, ¿sabes? Los periodistas nos queremos adelantar muchas veces y damos previncias que no son, ¿no? Bueno, dicho esto y resuelto este asunto, está por aquí nuestro presidente de la Asociación de Periodistas Deportivas de Málaga, Antonio Rengel. Buenas tardes a todos. Solo quiero dar las gracias y que sepáis que detrás de todo esto hay un esfuerzo de muchas personas de dos meses. En muchas ocasiones yo soy la cara porque alguien tiene que ser la cara, lo es Isa, lo es Laura, es Marina, pero hay mucha gente detrás de esto que lleva dos meses trabajando para que esto sea posible y me gustaría que supierais quiénes son. Gente, en muchos casos, anónima, que prefieren no aparecer, pero que son la base de todo esto. el artista que dirige toda esta estética, toda esta tecnología, toda esta logística es Raúl Romero, es el que decide cómo hacemos esto abiertamente. La cabeza pensante de cómo se orquesta vídeos, música, etcétera, es una persona que tiene una mente privilegiada para la literatura, para la comunicación, el periodismo, está metida ahí arriba en una cabina y es la que dirige todo, es la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, directora de Avance Deportivo, Laura Pérez Torre, que desde aquella cabina allí, pequeñita, dirige todo esto que estáis viendo en cuanto a los sonidos y a todo lo que tiene que ver con vídeo, etcétera, etcétera. ¡Hombre, paró! Y después, pues, la que lleva la presentación habitual de las cosas de la asociación es Isabel, hoy habitualmente le acompaña César, en otras ocasiones le acompaña otra persona y... y otro mucho que repito que no conocéis pero que debéis saber que son los que hacen posible todo esto. Para que todo esto funcione, para que este Sudoku de asientos de gente que llega a de gente que no llega, hay una persona detrás que es Beatriz Jiménez Urda que es la que se encarga del protocolo de la asociación. El que ha organizado todos los regalos de los patrocinadores es Kiko García Delgado y la que ha tenido que bregar, puedo decirlo, con los deportistas olímpicos ha sido principalmente Marina Riva que me dice a las 5 de la mañana me desperté para enviarle un mensaje a no sé quién que estaba en Australia. Digo, ah, vale, muy bien, perfecto. Ahí va. A Pepe Ortega que hace la foto, a otra gente que nos acompaña siempre en estas aventuras locas que montamos, que son Mamen, que es Sonia y haceros partícipes de esto porque esto es posible gracias a los patrocinadores. Como podréis imaginar, nosotros no tenemos capacidad para hacer esto ni para pagar viajes ni para organizar nada. Entonces, si el valor que hoy tiene esto es gracias a la gente que colabora con la asociación, que participa con la asociación, instituciones, empresas, cualquiera de los que aporta, que sepa que su generosidad es la que hace posible todo esto. Esto, al fin y al cabo, es algo que vengo diciendo en las intervenciones públicas y en las privadas. Cada cual en su tarea habitualmente, cuando llega un momento como este, la Málaga deportiva tiene que estar unida. Tenemos que estar todos a una. Esta ciudad es imparable esto, permitidme que os diga, no se ha hecho en ningún sitio, ni se podrá hacer, porque esto es un sudoku. Entonces, la Málaga deportiva, la Málaga pujante, la provincia de Málaga, si une todas las fuerzas, es imparable. Nosotros estamos encantados de ser el pegamento de instituciones, de clubes, de deportistas, de federaciones. Hoy aquí tenemos a Marcelo Rosado, Alberto Díaz, a Carlota Torrontegui, a Dana Cervantes, a Borja Viva, a Danielia Rezuelo, a Aranzazu, Antón, deportistas de Málaga, en muchos casos históricos, que no logramos reunir habitualmente. a Duda y tal. Y a los clubes. Están presentes el Málaga, el Unicaja, el Costa del Sol Málaga, los Tiburones, el Atlético Ortocal, el Antequera con su presidenta, Lourdes Melero, que ha subido recientemente a Liga Sobal, el Troops, todos los clubes de Málaga. Y eso es lo que tenemos que poner en valor. La capacidad de la ciudad para unirnos en cosas como estas. Repito que después los periodistas nos tiraremos los trastos con los políticos, con los deportistas. Pero cuando llega un momento como este, esto tiene que ocurrir. Málaga se tiene que unir para cualquier circunstancia deportiva y poner en valor todo lo que tenemos. Las federaciones, los organizadores privados como Joaquín Cuevas con Deporinter. Todos somos necesarios para que esto funcione. ¿Y qué os voy a decir a vosotros? A esta hora, Sole López tenía que estar vacunándose en el acuartelamiento de Torreblanca de Sevilla. Gracias a la generosidad, al empeño, al esfuerzo de gente que está aquí muy cerca mía, Sole está aquí hoy. Porque tenía que estar ahora mismo vacunándose en el acuartelamiento en Sevilla. ¿Es verdad? Se vacunó ayer por la mañana en Málaga. Brahim, tuve la oportunidad de entrevistarle en la Eurocopa, que ahora andamos para allá, estaba con él en la previa de la Eurocopa y le dije que me tienes que grabar un vídeo. ¿Para qué? Para esto. Dice, no, yo voy. Textualmente, no, yo voy. Mira que es en Málaga, mira que tienes que venir a Málaga, me da igual, eso cuándo es. Pero aquí están los deportistas olímpicos, yo voy, llama a mi padre que yo voy. No, llama a mi padre que es el que era un... No me conocía de nada, dijo que sí, mentira. Le digo, no, yo te conozco, mentira. Pero yo le dije, olímpico, habla con mi padre, lo lleva todo, le pongo un mensaje a mi padre, llamé a Sufi, me ha dicho el niño que vamos y vamos. Así es la historia. Así que, Damián Quintero, Damián Quintero tenía que estar concentrado con la Selección Española de Carte en Granada. La concentración ha comenzado este mediodía. Tiene un coche en la puerta para salir corriendo para Sierra Nevada. Voy a terminar porque ya... No, no, porque le dijimos al seleccionador que a las nueve estaba en Sierra Nevada va a estar complicado esto. Marta y Sole han llegado recientemente de su primera o segunda concentración que habrán perdido la cuenta ya de las concentraciones y de los tres días libres que tenían en Málaga me dijo Marta y le dijo a Raúl no preocuparos que yo voy. Y aquí está Marta. Había gente que me decía Marta no va a ir, Marta no va a ir, Marta no va a ir. Dije yo, Marta viene seguro. Paula lo consiguió antes de ayer hoy está aquí. Así que gracias al esfuerzo de las instituciones de los patrocinadores que tengáis muy claro que esto es gracias a Cártama, a Laurín de la Torre, a Trove, a Coca-Cola, a Famadesa, al Instituto Andrés del Deporte, a Málaga Deporte y Eventos, a la Diputación Provincial. Nosotros no podríamos hacer nada si no es por vuestra aportación. Vuestra aportación sirve para varias cosas. La primera, para que podamos hacer cosas como esta y gastar el dinero en unir el deporte de Málaga. El esfuerzo de dos meses no nos importa. si nosotros tenemos que ser los que vertebremos las relaciones de todos los actores del deporte de Málaga y provincia. Hoy también vamos a plasmar aquí otra cosa, uno de los grandes objetivos de esta asociación que es ayudar. Recientemente hemos puesto en práctica pagar la cuota de autónomos durante un año a todos los periodistas que se hagan autónomos por primera vez para poder ayudarles. Ese esfuerzo de todos vosotros va a quedar plasmado aquí hoy en una imagen para que veáis lo importante de vuestra ayuda. Sin vuestra ayuda no somos nada y lo vais a comprobar. Progamos al pasajero Jesús Tortiz del vuelo APDM 2206 con destino Tokio que pase por la puerta de embarque. Tenemos un compañero asociado tenemos la fortuna César de que va a estar Jesús Ortiz en esa cita paraolímpica. Sí, es el bueno el comité paraolímpico que otorga una ayuda para cubrir estos juegos y en este caso pues nuestro compañero ha sido uno de los beneficiados lo que ocurre que se le paga el vuelo se le paga el hotel tendrá que comer algo tendrá que alimentarse tendrá que vestirse también en condiciones y por eso pues como hemos dicho como me ha dicho Antonio la asociación de periodistas deportivos de Málaga pues tiene a bien ayudar vamos a la concejada de promoción del deporte del ayuntamiento de Alaurín de la Torre María del Mar Martínez que pase por la puerta de embarque en representación de todos los patrocinadores de todos los que ha mencionado Antonio Rengel nuestro presidente representando pues lo que podemos escenificar aquí hoy que nosotros que la ayuda que le va a llegar a Jesús Ortiz para poder estar en esa cita y para que Málaga pueda estar también presente en los Juegos Paralímpicos no te vayas Jesús vamos a llamar también a dos compañeros al directivo de la asociación de periodistas deportivos de Málaga Kiko García a nuestra compañera Marina Rivas porque claro también hemos pensado que ropa te viene bien aquí tenemos Kiko Marina si no quieres os ponéis más en el centro para la foto os acercáis al centro si le damos la vuelta pues también aparece nuestros patrocinadores que también ayudan van a estar van a estar todos los logos de nuestros patrocinadores en esa ropa preparada para que Jesús Ortiz pueda disfrutar esos días no te olvides no te preocupes cuidado que pita bueno Antonio ha mencionado alguno de ellos César pero yo sigo viendo por aquí muchas caras conocidas quiero reiterar el agradecimiento a los que hoy están aquí con nosotros a estos deportistas olímpicos también Alejandro Davidovic que nos ha mandado ese vídeo a Zara Muñoz pero es que tengo una fila ahí de olímpicos si hablaran Borja Vivas y Dana Cervantes ¿dónde está Borja Vivas? hombre espérate por favor con lo que a mí me gusta el atletismo y no voy a hablar con esta gente vamos ¿qué estarán contándose esos tolas de ratos que han echado en carranque? mira yo solo por la coña quiero que Borja se ponga en pie un aplauso para Borja ese hombre ya se puede sentar que no sé si lo sabéis pero Borja se va a retirar ya de de todo lo grande de la élite esta semana entonces me imagino que viendo a esta gente pues le vendrán muchísimos recuerdos de sus Juegos Olímpicos de esas despedidas que le hacían en Málaga de la última semana que no tiene tatuaje pero estar hastao muy buenas ¿qué tal? muy buenas a todos enhorabuena a nuestros representantes bueno pues la verdad que me siento muy orgulloso de haber estado obviamente y ahora estoy recordando y rememorando esos momentos y como bien habéis dicho ya se acerca la retirada que yo creo que a todo el mundo al final le termina llegando y esto pues quieras que no hace todavía que uno se vaya más feliz ¿no? el poder haber estado en dos citas olímpicas recordar bueno pues todos todos esos momentos que uno vive allí pues solo son palabras de agradecimiento así que también muchas gracias a vosotros por todo lo que me habéis ayudado en todos estos años y solo tengo también pues eso palabras de agradecimiento a vosotros he de decir que Borja si es padre una niña que nació en mitad de unos juegos eso sí que no se me va a olvidar en la vida el día 18 de agosto en Río de Janeiro cuando yo competía pues mira los nervios supongo yo de mi mujer se adelantó 10 días y todo coincidió y fue terminar la competición encender el móvil y mira medalla no me traje pero me traje otra que es así que para el resto de la vida sí señor esa es la importante de verdad bueno y a su lado tenemos nada menos que a una señora que ha hecho 40 récords de España en Pértiga que ha sido de la pionera en la Pértiga en España ha ido a Juego Olímpico obviamente siendo una enana ¿a que sí? también mira como decía Brian ya podéis juntar los dos no sé si tiene algún consejo para ellos para darles porque también te veo emocionada igual que Borja rememorando cuando ibas a los juegos ¿no? bueno buenas tardes a todos y a todas y bueno felicidades por este acto porque yo creo que tanto Borja como yo estamos disfrutándolo muchísimo enhorabuena por el esfuerzo es súper bonito y vosotros dos os como vivo ya lo sabéis que os digo que no sepáis ya y que no lo estéis sintiendo ya que lo disfrutéis y lo viváis pero desde como lo que estáis haciendo desde ya desde ya antes de pisar un pie allí en la villa ya deberíais de estar disfrutando porque al final bueno pues que es verdad que lo tangible es la hostia o sea la medalla es la leche pero pero lo que queda después de una retirada son las experiencias son los momentos y eso es eso es único y lo que vais a vivir ahora es bueno tú ya lo sabes porque ya lleva ya lleva ya lleva una ristra pero pero que es verdad que es único inigualable cada experiencia es única o sea que felicidades por el esfuerzo por todo lo que por haber llegado hasta aquí que me parece que ya es muy complicado un ciclo olímpico pero con esta pandemia ha sido yo creo que pues doblemente difícil así que felicidades a todos y a todas y mucha suerte mucha suerte a ver César me está dando mucho sentimiento es que veo ahí Alberto Díaz Alberto llamo a Ascariolo lo llamo le digo que no se repiense la lista quitamos a Darío Brizuela que no te metemos a ti Alberto los hemos puesto estratégicamente para que le vaya comiendo la oreja a cada uno que te metan en la maleta Alberto bueno y no es por nada pero al lado de Alberto tenemos a otro grande del fútbol adaptado de España que ha sido capitán de la selección española y que tiene nada menos que dos bronces olímpicos así que un fuerte aplauso para Marcelo Rosado cuéntanos un poco qué consejos le darías a ellos que se están estrenando en los Juegos Olímpicos bueno yo en primer lugar buenas tardes a todos felicitar a los olímpicos por esa clasificación y por tener la oportunidad de vivir esta gran experiencia dar la enhorabuena también a la Asociación de la Prensa por este evento que yo creo es muy importante y agradecer también especialmente que aquí la prensa siempre se acuerda del deporte paralímpico y eso es muy importante uno de los reclamos que siempre tenemos es conocimiento a nivel de prensa y aquí hay periodistas que nos han seguido constantemente no solo en los periodos de paralimpiadas que realmente es lo más fácil sino a lo largo también de de esos años que van de entre paralimpiadas y paralimpiadas esos cuatro años y me alegro especialmente también por por Jesús de que siempre nos ha seguido muchísimo a nosotros el deporte paralímpico en general y me encanta y me alegro muchísimo de que pueda estar allí en Tokio y a periodistas como Laura como Fran Estremera y demás que siempre han estado siguiéndonos y bueno yo como consejo simplemente como decía antes que aprovechen que aprovechen al máximo y vivan porque el hecho solo de poder asistir a un evento al evento más importante del deporte más importante que es una olimpiada y una paralimpiada ya creo que es algo que es un sueño y después evidentemente todos los que vamos a competir luchamos por conseguir una medalla y eso ya es lo máximo pero aunque no se consiga la medalla que es por lo que todos peleamos el mero hecho de estar allí es una experiencia única que va a quedar para toda la vida y que yo a todo el mundo le aconsejo que lo disfrute desde ya desde el primer momento desde que se clasifican desde que pisan el aeropuerto y desde que primer día que llegan a la Villa Olímpica hasta el último Muchas gracias Bueno y antes de que vayamos estáis viendo que ahí hay dos personas en pantalla dos estupendos muchachos que por supuesto del mejor pueblo del mundo que es Netza y tenemos a Ángela Lobato en voleibol que es campeona de España internacional desde hace un montón de años en voleibol y a Aguasinumay que bueno aunque tienen poquitas posibilidades para clasificarse todavía están en proceso de clasificación y quizás tengamos a un malagueño más en Tokio este año así que no han podido venir están en proceso de clasificarse y ya está queremos mencionarlos también Hacemos otro acto si no hay problema veo por ahí por ejemplo igual que Alberto está deseando que le llame Sergio Escariolo ojalá al lado de Alberto hay una futura por ejemplo deportista olímpica que es Carlota Torrontegui miro más por ahí veo algún veterano que otro está por ahí Daniel Yerrezuelo también Daniel no te escondas por ahí si miro por aquí que no van porque no van los árbitros de Euroliga que si no iba Dani seguro no tengo ninguna duda está por ahí Jesule ¿no? sí Jesule ex jugador del Málaga entre otros muchos equipos vicepresidente de la AFE durante un montón de años también José María Muñoz administrador judicial del Málaga gracias también por acompañarlo José Carlos Gaspar representando a Unicaja gracias también por acompañarnos pero queremos reunir permíteme permíteme por ejemplo que con Jesules simplemente si me permitís que es algo que toca el corazón porque durante muchos años ha ayudado a muchos periodistas que esta profesión la verdad es que a veces es muy desagradecida y gracias al papel que ha hecho desde la Asociación de Futbolistas Españoles ha permitido que muchos de los periodistas algunos incipientes otros más veteranos pero puedan ejercer su profesión y además de hacerlo pues de un modo muy bonito por ejemplo estando con la selección de futbolistas de la AFE así que desde la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga Jesule muchísimas gracias por todo lo que has hecho y muchísimas gracias por todo lo que seguramente sabemos que vas a hacer y mucha suerte en tu etapa de entrenador bueno vamos a ir reuniendo a la familia olímpica seguro que has subido tú ya alguna foto a la Instagram ¿verdad Brian? ¿no? ah porque te habrá dejado el móvil tú por ahí porque aquí hay que estar en las redes sociales aquí hay que estar subiendo fotos que si no parece que no hacemos nada ¿verdad Soler? vamos a invitar a los tres componentes que hemos mencionado tanto Ángel Sánchez Cañete como Enrique Salinas como Marcelino Torrontegui que os unáis a esta familia olímpica vamos a ir echando por aquí porque robamos a la directora general de promoción del deporte hábitos saludables y tejido deportivo María de Nova que pase por la puerta de embarque más que nada porque es que como sabemos que las maletas pues las llenáis de ilusión y estas cosas y va a tener un exceso de equipaje de carga pues todavía os vamos a ayudar un poquito más a todos a que lo llenéis mucho más así que tenéis que hacer un hueco por ejemplo para estas minagas que os van a hacer entrega Torro vais pasando vais pasando por ahí pero ahí no es que Enrique 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 por aquí Si yo Si hablamos del festival de cine aquí que se entrega alcalde una viznada de oro a la mejor película si hablamos del olor de Málaga en verano a que huele Málaga y que le podemos dar a los deportistas malagueños que mejor detalle que se lleven a Tokio una viznada cuando abras la maleta y vas a la viznada y decir ay mi Málaga yo sé que Sole me dirá ay tierra ¿qué hago yo aquí? yo tengo que estar en Málaga pero Sole esa es una gran oportunidad para ti Robamos a la concejala de deporte del ayuntamiento de Málaga Noelia Lozada que pase por la puerta de embarque se la entregamos primero a Damián conste que no suena la señal porque las viznadas no hacen ruido ¿a Paula? a Paula ¿no? Marta Noelia tú has vivido creo que de otra manera los Juegos Olímpicos ¿no? no sé si hay por ahí algún micrófono que tengamos sí ¿verdad? sí he vivido tres Juegos Olímpicos con mi marido y la verdad es que es un momento muy emocionante ser olímpico creo que es lo máximo en la carrera deportiva de alguien porque siempre habrás sido olímpico es algo que te acompaña en las distintas competiciones y espero que notéis el aliento que de los que estamos todos aquí de todos los malagueños porque si hay algo que une a todo el mundo y que todo el mundo está de acuerdo a todos los españoles es cuando vemos a nuestros Olímpicos en cualquiera de las competiciones ahí todos estamos con ellos da igual de qué provincia española seamos estamos todos con ellos sintiéndonos orgullosísimos de que estén ahí representándonos así que enhorabuena Noelia has tenido la oportunidad en una de las tres citas de estar allí de aunque no uno sea deportista pero el ambiente debe ser especial el poder estar que si me voy a seguir al de atletismo que si ahora me voy a ver en natación esa oportunidad la has tenido Pues no siempre me ha cogido trabajando y ya cuando iba a ir al último a China me quedé embarazada y tampoco pude ir de mi segunda niña es cierto que ellos están en una villa que están muy apartados realmente de la ciudad y de los familiares pero también eso les da la oportunidad y los que son más veteranos lo saben pues de tener al lado a deportistas bueno pues internacionalmente muy famosos a Nadal a Gasol que estábamos comentando y al final allí todos son iguales todos da igual a qué competición pertenezcan todos son los grandes del deporte español Noelia y ahora que Carlos Jiménez capitán de la selección española de baloncesto durante muchísimos años no está aquí algún detalle que te haya contado de unos juegos que le pueda servir a ellos un poquito de cara a Tokio bueno que la Coca-Cola era gratis había una máquina no había que echarle monedas es que me impresionó mucho eso que las máquinas de vending fueran gratis y que os pudierais servir todo tipo de chucherías de tal gratis yo siempre me quedé como recuerdo el sombrero que os dan para desfilar que es horroroso pero me parece luego muy útil en Málaga un sombrero blanquito y que realmente viene muy bien nada quedaros con todos los recuerdos que podáis vivirlo porque realmente es una experiencia única así que nada enhorabuena Bueno, muchísimas gracias Noelia Por ahí, por ahí por ahí vamos si quieres saltar y probar tus dotes atléticas nosotros no tenemos problema Al lado de recuerdos los nueve protagonistas de hoy por favor con vuestra fidnaga para que tengamos todos esa imagen ese recuerdo Son ocho pero si quieres me pongo yo Ah, sí, perdón Es que somos de letras entonces a veces tenemos equivocaciones de estas Sí, un poquito hacia adelante Podéis sonreír, ¿eh? Probamos al secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía José María Rabán que pase por la puerta de embarque ¿Qué llevas ahí José María? Bueno ahora que hemos llegado al ecuador de esta gala creo que hemos llegado al ecuador ya, ¿no? Yo creo que lo hemos pasado un poco Bueno, bienvenidos al Instituto Andaluz del Deporte el corazón del deporte de Andalucía Permítidme daros la bienvenida en nombre del consejero Inbroda que no ha podido acompañarnos hoy pero que os saluda muy cariñosamente a todos vosotros Por supuesto quiero saludar cariñosamente a los responsables institucionales a las autoridades aquí presentes querido alcalde querido equipo de deportes del Ayuntamiento de Málaga querido Javier Pareja por supuesto Francis Juan Carlos Laura compañero de Diputación mi queridísima María de Nova José Luis en fin a saludaros a todos Carlos toda la gente del deporte Lola gente con la que he vivido muchísimas cosas ¿no? Es increíble yo creo que sinceramente creo que tengo el mejor trabajo del mundo porque tener el privilegio de trabajar para el deporte de Andalucía lo que es lo mismo para el deporte de nuestro país cuando has salido de esa trinchera cuando he compartido con muchos de vosotros muchas horas de entrenamientos de canchas de partidos de mil vivencias ¿no? Miro a muchos de vosotros a José Carlos allí presente a Ana a Duda a Sergio a José María es increíble ¿no? Es increíble tener la oportunidad de trabajar para vosotros quiero por supuesto felicitar a la Asociación de la Prensa Deportiva de Málaga tengo que decir que vuestra intensidad al final tiene su premio porque hay que reconocer que lo que habéis conseguido es algo excepcional es algo excepcional nuestro reconocimiento en ese sentido y agradecimiento también ¿no? y por supuesto a vosotros a vosotros que sois quienes nos inspiráis nosotros tenemos la suerte de conformar un equipo de gente que como digo viene de diferentes facetas del mundo del deporte y sabemos perfectamente lo que es estar en esa trinchera como digo cada uno en su faceta distinta nosotros entendemos perfectamente los sacrificios que conlleva llegar a la posición en la que estáis vosotros muchas veces desde fuera se os considera virtuosos de un determinado deporte tenéis una capacidad atlética una capacidad física técnica táctica pero muy poca gente comprende el esfuerzo que hay detrás es decir los sacrificios que vosotros habéis hecho para llegar al máximo nivel mundial en vuestra disciplina la cantidad de decisiones desde pequeños de cosas a las que habéis tenido que renunciar los sacrificios de vuestros padres miro a Abraín me acuerdo de Sufi que está por aquí allí está ¿verdad? yo me acuerdo 2008 ir a un partido en los conejitos con Antonio Benítez el míster y decirle míster ¿quién va a ser futbolista? me dice ¿ves al chiquitito ese de las piernas arqueadas? ese va a ser futbolista Abraín tenía 10 años aproximadamente ni te acordarás ni te acordarás igual algo menos casos como el de Damián un hombre que además de ser top a nivel mundial en una disciplina como el karate o sea un señor que se va a Japón a enseñarles a hacer karate esto es como si a la malagueta viene un chico de Wisconsin a hacer chicuelinas pero es que además lo hace siendo ingeniero aeronáutico teniendo un SBA un máster en dirección de empresas deportivas en gestión de empresas deportivas es uno de nuestros mentores del plan mentor 10 es uno de esos referentes del deporte de Andalucía además nos duele mucho que muchos deportistas tengan que escoger entre deporte y estudio esto es algo contra lo que nos revelamos y queremos luchar historias de sacrificio como las de Paula como las de Marta la de Sole lo que habéis hecho vosotras este año también está ahí mi querida Pepa aquí empezó todo ¿te acuerdas la reunión que tuvimos aquí? ¿te acuerdas? bueno pues lo que han hecho estas chicas es increíble porque todos los que conocemos el mundo del deporte sabemos lo difícil que es crear una cultura ganadora eso no es algo que se consigue de la noche al día y vosotros lo habéis hecho es espectacular y lo habéis hecho desde el sur muchas veces parece que en el sur tenemos que pedir permiso para determinadas cosas por algún motivo hay un orden preestablecido no escrito donde tenemos que pedir permiso o pedir perdón esto es que tengo que pedir perdón bien estos chicos son un ejemplo de que el límite es el cielo y de que con trabajo con constancia cualquier cosa es posible nosotros les admiramos tenéis todo nuestro reconocimiento sois malagueños en Andalucía andaluces en España y españoles en el mundo y luego lo que es más importante para nosotros sois embajadores de los valores del deporte para nosotros ganar competiciones es importante no nos gusta quitarle valor parece que la ambición es algo por lo que hay que pedir perdón también nosotros creemos que no está bien ganar pero en la competición para nosotros no acaba el proceso sino que empieza nosotros vamos a estar con vosotros siempre quiero anunciaros que estamos trabajando en el equipo en un programa que se llama siempre competitivos donde vamos a emplearnos para que los deportistas que habéis hecho cosas importantes por nuestra tierra después tengáis ayuda a la hora de orientaros formativamente profesionalmente etcétera vamos a estar siempre con vosotros porque nosotros no solo queramos ganar es que queramos que vuestro ejemplo queremos que vuestro ejemplo cunda en la sociedad y una cosa más los técnicos personas en este caso con las que además he tenido pues mucho mucho roce Torro Henry Ángel cuando te preguntan fuera de España ¿cuál es el secreto del deporte español? yo siempre digo el secreto del deporte español es que tenemos los mejores entrenadores en edades de formación nuestro reconocimiento y nuestro máximo respeto ¿vale? me parece que pierdo el avión muchas gracias a todos les va a hacer José María Raval entrega a todos y cada uno de nuestros deportistas olímpicos una bandera de Andalucía para que la lleven y para que la pasen el día en el que ganen una medalla venga empezamos sí a ver por ejemplo por Brahim sí está también doblada y no la quieren pero es de Andalucía una pero abrimos una nada alguna César habrá que ver en esas fotos con las medallas es que queda bonita y todo para que puedas entregar para que puedas entregar para José María si querés gracias Bueno, queremos terminar con más recuerdos, más fotografías. Invitamos al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para que se pueda hacer… El presidente de la Diputación, Francis Salado, nos acompaña para poder estar en esa foto final. Vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, también, por favor. ¿Puedes poner alguno debajo? El director gerente de Málaga, Deportes y Eventos, José Luis Parada. Creo que está por ahí también Leticia López, la directora del Instituto Andaluz del Deporte. María de Nova, por favor. Y Laura Moreno, directora de Deporte de la Diputación Provincial. Braín, enséñalos a ponerse en una foto como un equipo de fútbol, porque veo que no, ¿eh? Veo que no… Falta un poquito de organización, es verdad, ¿eh? Realmente, ahora… Espera un paro serio, ¿eh? Geo de arriba, ¿eh? ¡Hasta la vez! ¡پara! ¡Para! ¡Para! Gracias. Un representante, por favor, del Ayuntamiento de Alorín de la Torre, de La Caixa, amigos del Ayuntamiento de Cártama, de Trobs, de Famadesa y de Coca-Cola. Bueno, a ver si se ha caído alguien. Esta está mejor organizada, ya tienen experiencia. Vamos a aprovechar, César, a ponernos nosotros también en la foto. Yo aprovecho, yo por chupar cámara o lo que sea. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, Borja, Dana, Alberto, Duda, Daniel. Hay otra foto que va a ser la de todo el deporte malagueño unido, todos esos deportistas que al final también hacéis importante los que están aquí arriba. Una fotografía que se va a desarrollar en las escaleras del IAD, con destino Tokio, para que también vosotros como deportistas apoyéis a todos aquellos que nos van a representar a partir del 23 de julio. Que es que esto está allá, ¿eh? Sí, está allá. Es que esto está allá. Está allá. Fíjate que está allá, que ya nos están llamando para la última llamada porque el embarque sale. O sea que, desde aquí, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por habernos aguantado. Gracias por haber apoyado sobre todo, que esto es lo más importante a lo largo de estos últimos años. No solo en este día, sino a lo largo de los últimos años, el trabajo que ellos han hecho. Así que, de verdad, gracias instituciones, gracias a los patrocinadores y gracias también a la Asociación de Periodistas Deportivos de Madrid. Y mucha suerte del mundo a esos olímpicos que nos van a representar. Gracias. 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 Ángel, ¿qué te ha parecido? Eso era un poco la idea, porque esto era largo. Esto era largo. Y, nada, nada. A vosotros. Gracias. Gracias.